Ya no puedo seguirlos protegiendo de todo. Tú no lo hiciste. Fui yo. Fui Walter, Dani. Fui yo, Eli. No, Dan. Yo estaba con ella. Pude parar esto. No. Te vi. Todo lo que tengo, cabrón. Lo que siempre tuve. Hombro con hombro. Hombro con hombro, Dani. No lo hemos hecho siempre así. Ah, llévatelos. Mira, Dani es un personaje sumamente honesto. Y a la vez es un gran mitómano. Es un tipo que cree estar en control de todo. De su vida, de su compañero, de su esposa, de sus superiores. Y la realidad es que no tiene nada. ¡Que ya le pares, Dani! ¡Ay, es que está genible, es tan delicado el cabrón! ¡Que lo podías usar para limpiarle las nalditas a un bebé! ¡Que ya me dejes de estar enchinchando! ¡Enchinchando! ¡No mames! ¡Disculpe, oficial! ¡Es enchinchando con ché minúscula! ¡No es enchinchando con ché mayúscula, oficial Chavino! ¡Ya párale! ¿Sabes qué, cabrón? Te voy a pedir un favor. Si vas a mentar más de escondido, igual que con hombrecito no lo hagas. ¡Déjame en paz, pinche nenita! Y conforme van pasando estos 90 minutos de lluvia implacable, él se da cuenta de eso, hasta el grado en el que termina perdiéndolo todo. Yo soy de eso. Cuídalos, por mí. Nosotros nos cuidamos el uno al otro, Dani. Lluvia implacable trata sobre dos policías que en un cuarto con una mesa y dos sillas nada más, como en una sala de interrogación o un confesionario, a una velocidad que implica un esfuerzo dramático superior, pero también demanda la máxima atención de la audiencia o del público. Estos dos policías, Dani y Eric, nos relatan el momento en que sus vidas cambiarán para siempre. Nos cuentan cómo en una noche de servicio la imprudencia de uno repercute en el futuro de los dos. Invitó a esta mujer, Norma. Era una prostituta. Me consta porque he visto cómo Dani le sacaba una lana mientras patrullábamos. No digo que esté mal, él echaba el ojo a unas doce prostitutas y ellas le daban su mochada. A cambio, él no las arrestaba y pues mantenía a los padrotes a raño. Oiga, yo permitía que esas chavas se quedaran con casi todo lo que ganaban. Entonces, ¿cómo debería de funcionar la libre empresa en este país? Nos ayudamos el uno al otro. Algún día vamos a llegar a ser detetives, cabrón. ¡Stark, hijo! Fue no chido, ¿no? Bueno, yo hago el personaje de Eric. Eric es el tímido, es el contenido, es el misterioso. Sin embargo, Eric sobrevive porque puede pasar por encima de la ética, porque puede transitar y se puede mutar de personalidad, porque él puede adaptarse a las circunstancias y sobre todo porque también sabe callar y sabe ser un sujeto de su época, ¿no? La coca y la heroína de la cajuela, pensé. Los pandilleros que agarramos, Danny nunca los entregó. Él nunca los presentó como evidencia. Willy, desabrocha su chamarra, mete la mano y perdón. Pero simplemente no puedes hacer eso frente a un policía. No un movimiento brusco y rápido como ese. Provoca a un policía. Entrenamiento, no hay opción. No hay tiempo para pensar. Vido o muerte. A veces solo hay que reaccionar. Lo cual no significa que Eric esté vacío de valores, ya que es capaz de decir al final de la obra frases como yo haría lo que fuera por defender a mi familia, ¿no? No obstante, esta frase, que es una de las últimas líneas de la obra, es una trampa porque la dice justo cuando ya ha faltado, pues, el código de caballeros más primario, ¿no? Que sería el, pues, nunca le bajarías tú, la chava o la mujer o la esposa a uno de tus mejores amigos, ¿no? Que es como tu hermano. Nos viste juntos, ¿verdad? A ver a quién junto. ¡Estaba a seguir la puerta, Danny! ¡No te hagas pendejo! ¡Yo te vi! ¡Cállate mis oídos! Estoy sensible. Dos personajes, dos policías, que te cuentan varios sucesos que les acontecen en sus vidas, una llamada de emergencia. Pero lo bonito es cómo te lo cuentan. Te lo cuentan a través de sus personalidades, sobre todo la de Danny, tan desquiciada y esquizofrénica y mentirosa. Creen que estoy totalmente atascado. Traen órdenes de arrestarme. Superhombres quieren que seamos capaces de distinguir el bien del mal en una rica cerrada de ojos. ¿Eso quieren? Eso se ve. Iba así, zigzagueando en el tráfico, persiguiendo a la gremlin esta con luces que el jura lo miran con ojos del diablo. Le saqué del cito la pistola a barallo, le metí tres promazos bien puestos a Walter Lores antes de que nadie parpadeara. No puedes culparte por todo esto, Danny. Tengo que... ¡No hagas esto, cabrón! ¡Hombre de familia! ¿Tienes que... No, Danny. No sea tolerante, tienen que empezar por tolerar intolerancia. No es ellos y nosotros, ¿sí? Eso es lo que quiero que quieras. ¡Hazgan! ¡Hazgan! ¡Hazgan lo que quieras decir! Todos somos iguales, ¿sí? ¡Tranquen a tu madre! ¿Por qué no? Bueno, tú eres... Ni muerto hubiera querido decir lo que dije en mi audiencia de reincorporación, pero Connie me dijo, ¡está muerto, Erick! ¿Está muerto? Es una obra que te hace reflexionar en muchas cosas. ¿Listo? Gracias, señor. Adiós, señor. Un abrazo. Bye. Bye. ¡Ay, mi culamán! ¡Ay! Vamos, Danny. Vamos. Chéquense eso. Ya sabrás que se llamaron de nuevo, ¿verdad? Ok. Luz. Tercera llamada. Luz. Aquí es donde el corazón, miren. ¡Oh! ¡Muñeca, güey! ¡Ahí te gané! Vengas. ¡Echala! ¡Ahí te gané!